Como es tradicional, va a haber una canasta navideña y una cajita navideña, la primera de 12 artículos, la segunda de 6 artículos, en 17 locales de esta ciudad, de modo tal que hay una cobertura geográfica de alrededor de 38 puntos para venta. Entendemos que esto se va a terminar de poner en conocimiento a la gente el día lunes, en oportunidad en que seguramente va a estar presente y acompañándonos el señor Ministro de Economía, el doctor Ibáñez. Por lo tanto, tenemos estas dos alternativas que ya son tradicionales. Y a ellas le hemos sumado, en atención a que la inflación ahora ha dado mucho los ingresos, una oferta que cada comercio de los que está presente la hace bajo un formato propio y cada ítem está perfectamente discriminado en unos afiches que van a estar a la entrada de los locales. En este caso van a ser 18 artículos y cada uno va a tener su formato en función al lugar geográfico donde está ubicado este punto de venta, porque no es lo mismo un local del acceso norte, que es lo del circuito 5, que es lo del centro. Entonces esto le va a dar forma para que la gente opte por aquel lugar donde entiende que es más razonable, mejor producto o marca y o el gusto que él necesita satisfacer. ¿Cuáles serán los productos de la canasta navideña? Los productos de la canasta navideña rápidamente, te digo de memoria los que voy a recordar, pero tener pan dulce, budín, sidra, huevos, harina de maíz, aceite de girasol, en este caso. También tenemos la alternativa de acceder a arroz y no quiero errarle mucho, pero está equilibrada como todos los años. El lunes vamos a dar precisión y vamos a ir viendo cómo lo exponemos. No me quiero quedar corto porque también va a haber una oferta de productos cárnicos y a todo esto se suma el Banco de Formosa con un descuento del 10% en compra de hasta 400 pesos con la tarjeta Visa y Chihue Cabal. De modo tal que la gente se va a ver beneficiada con un plus, que es este descuento y esta financiación de hasta 3 y hasta 6 meses sin intereses. También estamos armando un desarrollo sobre algunos productos de frutas y hortalizas, pero estamos viendo cómo se comporta la climatología para que el productor pueda presentar productos de calidad. ¿Por qué? Porque cuando hay exceso de lluvia también la humedad afecta al producto y queremos que la gente compre productos realmente de la mejor calidad.